¡Buenas tardes! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Primer programa del año, primer año, primer programa del 2020. Bueno, como siempre, aquí con el Diario de Turismo, como cada semana, estamos por el programa 302. Hemos cumplido hace poquito tiempo 300 programas puntualmente desde el 1 de abril del 2014, donde nos iniciamos allí en Radio Palermo. Por supuesto, durante todo este año hemos estado y vamos a seguir estando en Ecomedios AM1220. Nos pueden ver también por ecomedios.com. Bueno, y tenemos información, tenemos entrevistas, tenemos notas muy, pero muy interesantes en la emisión del programa de hoy. No nos tomamos descanso en este tiempo, así que es muy bueno poder difundir y conocer las noticias de la actividad turística nacional e internacional. Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo. Estamos aquí en el programa. Bueno, si bien hay menos actividad, pero bueno, hay información, por supuesto. Renovación del aeropuerto de Neuquén, infraestructura, seguridad y desarrollo. Se inauguró la primera etapa de obras de la remodelación integral de la terminal de pasajeros que incluye la ampliación de la superficie operativa, la incorporación de una manga para el embarque de pasajeros y obras para readecuar la plataforma de estacionamiento de aviones con una nueva configuración. La terminal suma 1.900 metros cuadrados de superficie operativa a los 5.000 metros ya existentes junto a la inauguración de la nueva sala de embarque doméstico de 1.500 metros cuadrados. Con esta reconfiguración, los pasajeros podrán preembarcar con mayor tiempo de anticipación gracias a las comodidades y nuevos servicios que se brindan. La inversión fue de 520 millones de pesos. Sky Airlines anunció que en abril del 2020 comenzará a volar al Caribe uniendo las ciudades de Lima y Cancún con tres vuelos semanales de 3 horas 40 minutos utilizando su flota de aviones A320neo con asientos renovados a un costo inferior a los 250 dólares para el pasaje de ida y de vuelta. La ruta Lima-Cancún es el primer paso de la línea aérea con la decisión de la compañía de adquirir nuevos aviones A321XLR para comenzar a volar rutas más largas que las habituales cubriendo más destinos en el Caribe y llegando a los Estados Unidos. Solanas Vacation Club lanzó el programa Vivir en Solanas que ofrece alquileres anuales en distintas categorías de alojamiento dentro del complejo vacacional. El grupo Solanas decidió crear planes de residencia anuales dentro de su resort en Punta del Este orientados a aquellas familias que deseen dar un giro de calidad a sus vidas en la ciudad y también adultos mayores que busquen un lugar con todas las comodidades y servicios. Un año de contrato renovable, ideal para poder conocer todo lo que Solanas tiene para ofrecer y para vivir la propia experiencia dentro del resort. Acceso a toda la infraestructura de amenities y de servicios de resort, ingresos sin cargo a Solanas Crystal Beach, unidades listas para vivir con casas y apartamentos que cuentan con equipamiento completo en todos los ambientes. Hard Rock Hotel Casino en Punta Cana abrirá sus puertas para celebrar la convención más pionera de la industria hotelera en Caribe que llenará de lujo, diversión y conocimiento a sus invitados en el verano del hemisferio norte. Se realizará la séptima edición del FanFest Latinoamérica en su versión verano 2020 y además se conocerán las novedades de las marcas de RCD Hotel. La convención se celebra entre el 28 de junio y el 2 de julio en el Hard Rock Café Casino Punta Cana y conmemora a los mejores agentes de viaje Amplificate Reward y al que se espera también que asistan los fans de la marca. Esta semana se confirmó la cartelera de artistas que estarán presentes en la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Playa de Río que se desarrolla cada verano en Concepción del Uruguay, entre ríos. La 32ª edición de la Fiesta Nacional de la Playa contará con una grilla que comenzará el miércoles 22 de enero con la presentación de Miss Bolivia el jueves 23 con la Berizo el viernes 24 el turno de los palmeras mientras que el sábado 25 tendrá lugar en el escenario la princesita Carina. Para finalizar el domingo 26 se dará marcha al gran cierre de la mano del chaqueño para el vecino y de No Te Va a Gustar. Cada año los artistas se presentan acompañados con bandas locales que van a acompañar cada velada. Además el predio de la Fiesta de la Playa contará con eventos deportivos, un paseo artesanal y comercial y un nutrido patio de comidas y de bebidas con varios food trucks. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana aquí en el Diario de Turismo. La información de la actividad hotelera en el Diario de Turismo. Comenzamos con la primera de las notas que tenemos para este programa. Estuvimos hace unos días hablando con Santiago Rivera, director de Meliá Caribe y Punta Cana Beach, que nos contó un poco la actualidad de estos hoteles fantásticos y de los primeros que hubo en Punta Cana de la cadena Meliá. Bueno, con todas las novedades y todo lo que se viene para la temporada de verano desde el hemisferio sur. Lo escuchamos. En el Diario de Turismo estamos con una muy buena compañía, con alguien que apreciamos mucho de unos cuantos años de actividad que tenemos de manera conjunta. Y bueno, vamos a estar hablando de un hotel que estuvimos en el mes de febrero recorriéndolo, conociéndolo, y realmente nos ha gustado mucho. Y sabemos que durante el año ha tenido nuevas actualizaciones, así que queremos conocer sobre ello. Estamos con Santiago Rivera. Hola, ¿qué tal Francisco? Muchísimas gracias, como siempre, un honor y un placer saludarte Francisco. Y un placer saludar a todos tus magníficos oyentes, si me lo permites, me adelanto un poco y darte la más cordial y sincera y sentida. Enhorabuena, porque sé que en breve vais a cumplir 300 programas y que sean 300 más. Así que muchísimas gracias y enhorabuena, porque viniendo de ti es éxito seguro y muy bien merecido, Francisco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el saludo y por las palabras realmente viniendo de vos. Para nosotros es un gran orgullo. Bueno, y estuvimos en el mes de febrero recorriendo el hotel, viendo, digamos, y publicando las novedades que ha generado hasta ese momento, pero sabemos que ha sido un trabajo o sigue siendo un trabajo de una renovación total de los hoteles allí de Punta Cana. Contanos un poquito en este tiempo, ¿qué se fue generando, Santiago? Bueno, Francisco, como tú bien sabes, hicimos justamente casi hace un año, el 15 de diciembre de 2018, el split, que fue el separar el Meliá Caribe Tropical en dos hoteles. Se convirtió en Meliá Caribe Beach, que es para todo el mundo muy familiar, y el Meliá Futakana Beach, que son adultos solamente. Solamente los dos hoteles con nuestros dos de level, uno para familias y otro para adultos. Y en ese transcurso, como tú pudiste ver este año, pues hicimos una transformación completa del hotel de adultos y una bastante profunda en el hotel de familias. Justamente el día 16-17 estaremos inaugurando los dos restaurantes que nos quedaban en el área de familias, en el Caribe Beach for Everyone, que eran dos restaurantes que nos quedaron un poquito refagados y quisimos renovarlos completamente. Justamente los cerramos en el mes de agosto y en cinco días estaremos inaugurándolos, que serán un buffet de familias y un American Grill, que de verdad no puedo decir a quién quiero más y a mí, pero creo que van a ser, desde mi punto de vista, dos de los mejores restaurantes que va a haber en todo el resort. Qué bueno. Se ha quedado muy bien y creo que nos quedaba este input y esta experiencia más para las familias que ahora lo vamos a inaugurar y estoy seguro de que será un éxito rotundo. Y por otra parte, que va a ser nuestro gran hit para el año que viene, yo creo que te había dado un par de píldoras cuando viniste y te lo expliqué. Y no es otra cosa que el tema del well-being, el tema del bienestar. Lo que queremos hacer, y va a ser oficial ya a partir del 15 de enero del año próximo, es tematizar y crear la experiencia en el hotel de adultos, en Punta Cana Beach, a todo lo que se refiere al well-being y al bienestar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y creemos que hoteles de adultos hay muchos y cada vez proliferan más en la zona, pero queremos darle un carácter especial, ofrecer al cliente algo diferente y sobre todo algo que está tan, yo diría, de moda y que el cliente también está pidiendo que es toda una experiencia de bienestar. Por eso hicimos, creo que lo pudiste ver, nuestro spa nuevo, que está en el lobby con una piscina muy, muy bonita. Es la única piscina de Punta Cana que está en el lobby y a partir de ahí crear una experiencia en el well-being que va a estar sustentada en cinco pilares, en cinco espacios, donde el cliente va a tener una experiencia continua. Bueno, los cinco pilares van a ser uno gastronómico, vamos a tener una chef acreditada, donde va a haber clases culinarias y en cada restaurante o en restaurantes específicos va a haber un cancón muy healthy, muy saludable, donde se podrán degustar desde batidos detox hasta cualquier tipo de comida vegana, obviamente vegetariana, pero también buena comida y comida saludable. Después, obviamente, va a haber otro pilar que va a ser el wellness, toda una experiencia muy completa dentro de nuestro spa. Después va a haber un espacio de silencio, de meditación, donde en nuestros 500.000 metros cuadrados de terreno, pues va a haber sitios como un árbol especial iluminado de una manera muy especial donde la gente pueda hacer meditación, un lado donde hay un laberinto también para meditar, sitios especiales para hacer yoga, vamos a transformar el resort en un eco-resort donde las bicicletas van a proliferar más que los carritos y después hay otro pilar que va a estar solo incluido para nuestras habitaciones de The Level Adults y hemos hecho una alianza con Delos, Delos es una empresa americana en este caso que está en algunos hoteles, en el MGM de Las Vegas, etcétera, donde hacemos en la habitación una experiencia wellness de bienestar o de warming, donde van a ser unas 24 habitaciones equipadas con experiencias y con utensilios muy dedicados a este ámbito, donde pueden ir desde un colchón especial, hecho especialmente para nosotros, donde baja 4 o 5 grados la temperatura, sabes que aquí, obviamente, aunque tenemos aire acondicional, toda la temperatura, sobre todo la humedad, es bastante grande, va a haber una purificación total de esa habitación, unos aromas también muy especiales, se va a purificar todo el agua de la habitación, la ducha va a ser una ducha con vitamina C especial para el cabello y el cuerpo, por ejemplo, vamos a tener un despertador especial, donde va a hacer que cuando uno despierte, adecue o se parezca a un amanecer, es decir, se va a iluminar la habitación como si fuese un amanecer poco a poco, y experiencias de esta índole, ¿no? Realmente le hemos puesto mucho cariño, nos hemos asesorado muchísimo durante todo este año, y creo que ya estamos listos, y esto va a ser algo que va a ser un antes y un después en la zona, y sobre todo en un hotel de adultos en Butacana. Qué barro, porque por lo que vas contando es realmente importante, y que no se conoce en otro complejo, en otros hoteles que hayan generado este tipo de cosas, y digamos, no solo es una mejora o un progreso, sino que es un punto de partida a otro tipo de experiencia y de concepto. Sí, obviamente por todo el mundo, sobre todo en España existen hoteles o establecimientos dedicados mucho a la salud, pero más que nada con el tema de medicina, en la parte de Arizona, en Estados Unidos, hay hoteles como Canyon Ranch, por poner un ejemplo, en España el Shah, en Alicante, pero son ya muy dedicados a temas medicinales y todo eso, y nosotros no queremos que sea esto, obviamente, porque aspiramos a otra cosa diferente, queremos que sea un hotel, que sea muy eco, que se respire este bienestar, pero obviamente no me imagino un hotel donde esté todo el mundo haciendo chauro. No, no, seguro. Es una opción, y te voy a decir algo a mí, cuando me empecé a rolar en todo este mundo y me hicieron una definición de lo que es bienestar o well-being, que me gustó mucho, entonces esa persona me dijo, oye, mira, cada uno tiene su bienestar, para mí es tomarme una copita de vino cuando llegue a casa, en mi terraza y viendo la piscina, para mí eso es un bienestar, ¿no? Y está claro, ¿no? Cada uno va buscando sus cosas, pero bueno, nosotros queremos ponerle todas las armas para que cumplan su experiencia y esperemos que sea todo un éxito. Totalmente, porque vos decías de lugares especializados con relación a esto. Ahora, esto es un resort que tiene innumerable cantidad de servicios y de actividades, y que esto sea tan especializado en un lugar vacacional de esta manera y en República Dominicana y en Punta Cana. Así es, así es, Francisco. Nosotros queremos ser los pioneros, queremos una vez más adelantarnos a lo que se está haciendo aquí y crear un poquito este tipo de turismo, este tipo de necesidad que creemos y hemos visto que el público lo demanda cada vez más, cada vez las personas se cuidan más, cuidan más su mente, cuidan más su cuerpo y nosotros queremos aportar este granito de arena para ir cambiando el mundo. Excelente. La verdad que una muy buena novedad que podamos contar aquí en el Diario de Turismo, algo absolutamente novedoso y creativo lo que viene generando y con una inversión realmente importante porque este tipo de emprendimientos lleva toda una inversión y una atención muy especial. Así es, nos hemos asesorado con muchísimas empresas, con muchísimas personas, también resaltar que nosotros no nos olvidamos nunca que estamos en la República Dominicana y queremos darle un cariz muy local, ¿no? O sea, si me olvidaba antes, por ejemplo, vamos a tener temas como chocolate, vamos a hacer talleres de chocolate, el cacao dominicano es uno de los mejores del mundo, rituales, caínos, etcétera, todo este tipo de cosas que este país es muy rico, pues también hacerselo llegar a la Líder de una manera elegante y crear experiencias, ¿no? O sea, yo me imagino a una persona que viene de Argentina que sí, que está soñando con las maravillosas playas que tenemos, con los risos, con la gastronomía, pero que si podemos darle algo más y se puede llevar de regreso algo de Dominicana a su destino y algo de nuestro ADDN a su destino, para nosotros ya sería bueno. Totalmente. Santiago, bueno, un placer, como siempre, estar conversando contigo. Bueno, vamos a estar, por supuesto, en el comienzo del año y durante el año actualizando toda la información de República Dominicana y como siempre es un placer que puedas pasar por nuestros micrófonos. Por cierto, Francisco, muchísimas gracias por darme siempre esta oportunidad y es un honor hablar contigo y nuevamente un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Escuchábamos a Santiago Rivera, director manager de Meliá Caribe Beach y Punta Cana Beach allí en Punta Cana, bueno, contando todas las novedades y todo lo que se viene en este gran complejo que tiene la cadena Meliá en República Dominicana. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCEs. www.uces.edu.ar Se vienen las vacaciones, hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 160 pesos. Acercate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España, siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en Iberia.com Iberia. Cada día es el primer día. www.eldiariodeturismo.com.ar Volvemos, estamos en el aire de AM1220, estamos en Ecomedios, somos el Diario de Turismo, programa 302. Y, bueno, una muy buena alternativa para este verano y para todo el año es disfrutar Paraná, una ciudad que tiene absolutamente todo para pasar unas muy buenas vacaciones, para fines de semana largos, cortos. Realmente, la verdad que es muy buena alternativa y si uno lo complementa con la posibilidad de disfrutar el mayorazgo, lo decimos de manera personal, realmente sería un combo perfecto. Estamos con Luciana Avellanera de Comunicación y Marketing de Howard Johnson Plaza Resort and Casino de Mayorazgo de Paraná. ¿Cómo le va, Luciana Avellanera? Qué presentación, hola. Me quedé sin aire. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Largo, viste que va como un título gigante, porque es todo marketing, comunicación y todo el nombre de los temas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? Bien, bien. Buenas tardes. Bien, acá estamos. Acá en Paraná, con mucho calor. No sé cómo están ahora en Buenos Aires. Bastante. Una jornada entre lo que fue el sábado, ayer, domingo y hoy, que no ha sido la excepción, solo que, bueno, se desató hace poquito una tormenta y, bueno, creemos que por ahí va a bajar un poco la temperatura. Esperemos para aliviar el calorcito, pero la verdad es que todo es muy bien. Bueno, pero ¿se puede complementar ese carrocito con una muy buena piscina como la que tiene mayorazgo allí en Paraná? Sin duda, porque, bueno, este es el principal atractivo del verano aquí en el hotel. Como siempre digo, en nuestro hotel tiene esa condición de resort que lo hace tan completo y que es el motivo por el cual nos visitan tantas familias, tanto público, por el tema incorporativo, que viene a descansar. Así que en esta temporada es la temporada alta por excelencia del Hotel Mayorazgo y, bueno, que ahora ya a partir de Navidad viene creciendo de manera exponencial porque tenemos una muy buena ocupación. Ah, qué bueno. Ahora, para mañana, que tenemos la cena de fin de año, tenemos el hotel en 96% de ocupación. Muy bien. Con los salones llenos por la cena de fin de año. Todo listo ya. Los chicos están con la producción, digamos, en los últimos detalles de producción para la cena de mañana. Así que, bueno, muy, muy contentos con muchas expectativas para la queda de la temporada estival. Vos hablabas recién de que, digamos, es un resort, por supuesto, el mayorazgo y tiene, digamos, un montón de alternativas dentro del hotel, independientemente de poder disfrutar de la ciudad de Paraná y sus alrededores, pero tiene, digamos, un montón de alternativas para el hotel para todas las edades, ya sea para poder ir en familia, para poder ir en pareja, en grupo de amigos. La verdad que las alternativas son un montón. Sí, así es. Bueno, para... Ahora estamos teniendo dos propuestas, digamos, comerciales de paquetes de alojamiento de verano, uno por tres noches de alojamiento y el otro por siete noches de alojamiento. Y en ambos casos, o sea, la tarifa de mucho alojamiento en el hotel incluye ya el desayuno buffet, el acceso a todo lo que es área de piscina exterior y piscina interior climatizada. Que esto, digamos, que entiendas, sé de que ahora en verano, como en estos 40 grados de calor, en realidad se toma la piscina climatizada como parte del circuito hídrico del spa. Claro. Que tiene que ver con un tema de relajación. Las chicas del spa acompañan a los huéspedes y a los clientes también porque tenemos gente de Paraná que viene a tomar vías de spa, por ejemplo. Dentro del circuito hídrico que están del sauna, baño turco, la ducha de escócesa, también tenemos incorporada la piscina climatizada como para un momento de relajación de los músculos para después recibir los masajes. Así que, bueno, también, bueno, complementa la piscina exterior que es una piscina enorme de dimensiones de piscina preolímpica. Está emplazada en un entorno, vos lo conocés, Francisco, rodeada de árboles, césped. Espectacular. La verdad que es precioso el parque del hotel. Tenemos un sector de Parrisa, el Aquabar, que es, obviamente, la vedette del verano porque tenemos a nuestro barman Sebastián que nos acompaña todas las temporadas de verano. Él ha tenido una formación en Italia, así que tenemos, viene con una carta de estragos espectaculares, cócteles, con y sin alcohol. Y, bueno, sale ese Aquabar, tiembla todos los días con buena música, con muchos colores, con buena onda. Y, bueno, para aquellos que también son amantes del casino, disponemos de nuestra sala con más de 2.500 metros cuadrados de entretenimiento, con slot. Hay también un espacio bueno de gastronomía, hay en el casino. Él está, como bien mencioné, para aquellos que quieran disfrutar de un momento de relax durante, bueno, la estadía en el hotel. Para los niños, no podemos olvidarnos del espacio del Kids Club con una monitora. Entonces tenemos una maestra jardinera que cuida de ellos, los asiste, prepara juegos, diariamente comunicamos en un pizarrón los horarios y las actividades que los chicos realizan, digamos, en el kit. Esto incluye merienda para ellos, tienen cine, y distintas actividades lúdicas. La verdad que lo pasan hermoso. Y, bueno, obviamente también después lo que es la oferta gastronómica con el lobby bar, toda esta parte de cafetería, el restaurante, las barrancas, que ofrece ese menú ejecutivo de lunes a viernes, tenemos la carta de restaurante al momento de almuerzo y cena, y así también es el desayuno. Así que, bueno, una oferta muy amplia para aquellos que vienen a visitarnos. y desde el restaurante y de las habitaciones que son todas con vista al frente del hotel con una vista increíble del río Paraná que uno no se puede perder, ¿no? Ese es un detalle no menor porque yo por ahí ya lo tengo tan incorporado pero es importante que la gente lo sepa, las 122 habitaciones de las que dispone el hotel Mayorazgo tienen todas, todas, todas tienen la misma vista al río Paraná de sus islas. Por eso, por ahí cuando una persona llama pidiendo una reserva y hace esa aclaración a todos les comentamos lo mismo, digamos, sea en el primer piso o en el séptimo todas tienen la misma vista al Paraná así que es un paisaje para no desaprovechar ni desperdiciar porque la verdad es precioso. Y amanecer con esa vista puedo dar fe que es increíble. exactamente. Y siempre también es algo que comentamos el edificio tiene una forma arquitectónica de semicírculo y hace que de la mitad para un costado se vea el amanecer las habitaciones tienen vista digamos al amanecer no así del acardecer y viceversa así que bueno como por ahí algunos más amantes de la tarde cerca del amanecer podemos hacer ahí la sugerirles qué habitación les puede gustar más y la verdad es que sí más en esta época que amanece más temprano y que oscurece más tarde se va poniendo el solcito así bien lento y la verdad es que reflejándose sobre el río es un paisaje precioso buenísimo bueno ahí recién estábamos pasando en ecomedios.com videos y imágenes del Hotel Mayorazgo también las promociones para tres noches y siete noches bueno una muy buena alternativa para disfrutar el verano también por supuesto durante todo el año pero uno que está tan enloquecido con distintos lugares de la Argentina con que hay mucha cantidad de gente acá lo puede disfrutar unas vacaciones realmente fantásticas y para toda la familia cosa que los padres podamos descansar también así que es muy bueno por supuesto que sí aparte bueno más allá del hotel que como mencionamos tiene tanto servicio para brindar la ciudad de Paraná es una ciudad que ha crecido mucho y tiene distintas propuestas para ofrecer a los turistas obviamente bueno por ahí no no al nivel de Buenos Aires me refiero a lo que es centro o centro comercial me refiero a shopping esto más de naturaleza a Paraná hay que disfrutarle los paseos en río que tenemos también hay unas ofertas bárbaras para disfrutar de actividades náuticas hay avistaje de aves paseos por el Tor que es el Parque Urquiza la Costanera el Centro Cívico así que bueno para aquellos que por ejemplo disfrutan del golf también hay una cancha muy bonita perteneciente a un club aquí en la ciudad así que bueno tenemos como para complementar lo que ofrece el Hotel Mayorazgo con estas actividades locales también Luciana muchísimas gracias por el contacto no a ustedes por favor muchas felicidades muchas felicidades cariños para todo el equipo y bueno que nos encuentre un 2020 con mucho trabajo mucho amor y bueno mis mejores deseos para ustedes muchísimas gracias lo mismo para vos para tu familia y para todo el equipo de Mayorazgo muchas gracias gracias muy amables hasta luego Luciana Avellaneda bueno contándonos todas estas alternativas que ofrece el Hotel Mayorazgo en Paraná ella es encargada de marketing y comunicación del Hotel Howard Johnson Mayorazgo y pasó por aquí por el diario de turismo ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 volvemos estamos aquí en ecomedios AM1220 somos el diario de turismo tenemos algunas recomendaciones no pierdas más tiempo con Plusmar podés comprar tus pasajes online ingresa en www.plusmar.com.ar compras rápido fácil seguro cómodo elegí tu próximo destino Plusmar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontraba productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar o también llamando al 0810 222 8333 la fábrica compartí algo rico COV es un grill compacto portátil versátil muy eficiente en el uso de la energía que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre y también de los grandes anfitriones de la casa la carne puede quedar la carne queda igual que en una parrilla tradicional en 15 minutos están hechas las brasas fácil de usar de lavar liviana y portátil de acero inoxidable sin humo ideal para balcones eficiente en el uso de carbón con un puñado podés cocinar dos o tres horas podés adquirir el producto COV en su tienda esto es www.govgrill argentina.com.ar recordá que COV es dos veces con velarga con envíos gratis a todo el país también en el showroom que tienen en domingo Faustino Sarmiento 34 84 olivos y en los locales de la vaca tuerta especialistas en parrillas ¿Sabías que ahora podés disfrutar del exquisito jamón cocido Paladini pero con un 30% menos de sodio Paladini le presenta un nuevo jamón cocido reducido en sodio ideal para acompañar tu desayuno o merienda equilibrando placer y bienestar En el diario de turismo te brindamos las informaciones más relevantes del transporte turístico Con una nueva nota que presentamos aquí en el programa que hemos realizado en el evento que hizo Copa Airlines aquí en la ciudad de Buenos Aires en conmemoración de los 20 años de la línea aérea panameña que llega a nuestro país estuvimos en comunicación con Fernando Fondevilla Leyton gerente comercial regional para Norteamérica en Copa Airlines y bueno nos contaba la actualidad de la aerolínea y bueno ha sido un poco un trayecto sobre estos 20 años que tiene la línea aérea panameña llegando a Buenos Aires y uniendo a Argentina con todas las Américas lo escuchamos Muchas gracias Francisco para mi es un honor es un real privilegio estar dirigiéndome a todos los a la audiencia del diario de turismo y contarles un poco más hoy celebramos 20 años dos décadas se dice fácil pero la verdad que ha sido un arduo camino a través de muchas oportunidades que hemos presentado al mercado el operar en Argentina para nosotros hace 20 años atrás era no solo un sueño sino también una misión y la misión era conectar a los argentinos con el resto de Latinoamérica a través del hub de las Américas y la amplia red de rutas de Copa Airlines y sentimos que ese compromiso se mantiene y al contrario cada vez es más fuerte más firme para nosotros hace 20 años despega el primer vuelo de Panamá a Buenos Aires cuatro veces por semana conectando a la capital de Argentina con el centro de conexiones de Copa Airlines en Panamá pero no solamente Panamá una red de destinos muy amplia a través de Norte, Centro y Suramérica y el Caribe esa misión de conectar a las Américas al público latinoamericano y también a los argentinos a través de nuestro centro de conexiones se hizo realidad hace 20 años y nuestro compromiso se mantiene sumamente firme con este gran país con el pueblo argentino hoy en día Copa vuela a 81 destinos en 33 países y no hubiese sido posible obviamente sin ese compromiso y ese apoyo de todos nuestros amigos nuestros clientes que nos prefieren los socios estratégicos que hemos logrado a través del tiempo con un compromiso muy firme en poder incrementar el intercambio turístico y comercial entre Argentina y el resto de Latinoamérica esa es parte de nuestra misión la sostenemos de manera muy firme y hoy en día nos sentimos orgullosos de poder volar a 5 ciudades en Argentina hoy volamos a Buenos Aires Córdoba Rosario Salta y la verdad es que nos sentimos sumamente orgullosos de que ese crecimiento no ha sido solo por Copa sino por el apoyo que hemos recibido de nuestros clientes de todos nuestros colaboradores también en Argentina quienes día a día están reafirmando ese compromiso de un servicio de clase mundial a través de la aerolínea más puntual del mundo que es Copa Airlines la verdad es que celebrar 20 años para nosotros es un hito en Argentina pero no se queda aquí nosotros queremos celebrar muchas décadas más creciendo junto con este gran país y conectando las Américas a través de nuestro centro de conexiones en Panamá y había un dato que me parece que dentro del evento se vio y muy reflejado cuando galardonaron y hablaron con la gente de Copa Vacation en lo que dijo Gustavo de Campo y René Logan que habían ido el primer vuelo en el año 99 y que ellos digamos junto al resto todos los operadores han generado Copa Vacation y han generado un movimiento de paquetes turísticos a toda América que ha sido digamos un ejemplo para toda la industria no solo de Argentina sino también de Sudamérica y América así es así es nosotros le llamamos el pool de Copa Vacaciones es un grupo prestigioso digamos de proveedores de servicios de viajes cuando son las agencias de viajes que forman parte de Copa Vacaciones la marca en Argentina es un modelo a seguir la verdad que a través de el tiempo ya a través de estos 20 años se ha sostenido firme trabajando muy de la mano con Copa cada vez que Copa ha estado iniciando un mercado nuevo ese grupo de Copa Vacaciones ha estado presente en lo que es la promoción el desarrollo turístico de los nuevos mercados hemos enfocado mucho en nuestro crecimiento también en mercados que no necesariamente sean mercados de servicio o destinos masivos pero también mercados que hoy necesariamente a nivel vacacional no son tan conocidos pero que tienen un gran potencial y de nuevo volvemos a lo mismo es incrementar ese tráfico lo que es el intercambio turístico comercial lo que es reforzar las culturas a través de las Américas esa es parte de la misión de Copa y el grupo de Copa Vacaciones ha sido fundamental en lograr ese objetivo hemos trabajado por 20 años de manera ininterrumpida y cada vez que hay una oportunidad nueva nos sentamos nuevamente en la mesa todos juntos discutimos cuáles son esas oportunidades cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo para darle a conocer al público argentino que es lo que tiene para ofrecer ese nuevo destino que lancemos y vamos a estar sumamente comprometidos para promocionarlo para desarrollarlo y de nuevo eso es parte del éxito de Copa Airlines Copa Airlines trabaja con socios estratégicos y el pool de Copa Vacaciones sin duda es un ejemplo a seguir y hay un dato que me parece que es interesante del desarrollo que ha hecho Copa todo este tiempo en relación a hablando de Argentina que llegue a tantos destinos cuando Argentina hasta hace 10 años era un país donde todo llegaba y se iba desde Seiza bueno hoy tiene más aeropuertos internacionales y eso en parte Copa fue uno de los propulsores pero también no solo lo que hablamos en Argentina que estamos bastante lejos de todos y así toda Copa tiene tantos lugares donde llega en nuestro país sino que muchos destinos de toda América y de Centroamérica están digamos con la bandera de Copa para que la conectividad pueda lograrse y llegar a esos destinos de la mano de Copa con lo cual fue solidario también con un montón de lugares de todo el continente así es nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la Argentina pero con el resto de las naciones a las que servimos en Latinoamérica creemos fielmente que la conectividad el servicio a través de las naciones es clave como lo mencionaba para desarrollar el intercambio comercial turístico el conectar verdad las experiencias las culturas a través de las Américas esa es parte de nuestra misión la cual llevamos a cabo día a día siendo la aerolínea también más puntual del mundo cuando iniciamos mercados como Rosario como Mendoza como Córdoba como Salta a lo mejor algunos pensarán que nos separamos un tanto de la capital de un país pero al contrario lo que nosotros buscamos es conectar al país completo con la red de rutas de copa y con las Américas y acercarse al pasajero acercarnos al pasajero darle la oportunidad de que sus viajes sean todavía más accesibles fáciles de lograr sin tener que quizás desplazarse a una ciudad capital cuando lo podemos volar por ejemplo desde Salta directo hacia Panamá y desde Panamá conectar a destinos de preferencia en el Caribe en Centroamérica Norteamérica a través de un centro de conexiones que funciona de una manera muy eficiente y como lo mencionaba con una puntualidad sin igual y dentro de lo que hablabas de puntualidad también el servicio que Copa ofrece en cada uno de sus vuelos y por otro lado también el entretenimiento hay un dato de entretenimiento realmente muy interesante para quienes volamos por Copa en todo lo que ofrece en cuanto a la cartelera de servicios y todo y hay un dato que me pareció muy interesante nosotros tuvimos en la presentación el cine del Festival de Panamá así es Copa ofrece un servicio completo hemos sido galardonados por varios años de manera consecutiva como la mejor aerolínea de la región en Centroamérica y el Caribe pero también en Latinoamérica nuestro servicio continúa siendo un servicio de clase mundial en ambas cabinas cabina ejecutiva cabina principal ofreciendo unos menús de preferencia de nuestros clientes pero también como lo mencionas el entretenimiento a bordo somos conscientes de que algunos vuelos son un poco más largos y el cliente tiene que sentir que está cómodo y que también su vuelo realmente se pasa de la manera más planteadora posible eso es parte de lo que buscamos el ejemplo que mencionas el Festival de Cine en Panamá es uno de tantos eventos culturales que Copa patrocina en la cual Copa se siente comprometida ¿por qué? porque queremos seguir incrementando ese intercambio cultural entre las naciones el evento del Film Festival Festival de Cine en Panamá al igual que otros por mencionar como el Festival de Jazz lo único que buscan es seguir conectando ¿verdad? a las naciones a lo que es nuestro público de distintos países para que conozcan un poco más de todo ese talento que hay a través de nuestra región y que a veces se queda un poco ¿verdad? relegado si no trabajamos de la mano para desarrollarlo para exponerlo y ese es parte del compromiso de Copa lo mostramos a bordo de nuestros vuelos también cada año que hay variedad de nuevas películas de Festival de Cine de Panamá esas películas también son exhibidas a través de nuestro entretenimiento a bordo el cual es complementario es importante recalcar que Copa ofrece un servicio a bordo que es totalmente complementario incluyendo menús de distintos servicios de comida pero también bebidas de preferencia incluyendo licores, vinos de la preferencia del cliente estamos por celebrar en cuanto a novedad nuestro primer año de operar a Salta para nosotros operar a Salta ha sido un hito estamos operando al noroeste de Argentina conectando una región de muchas posibilidades de verdad no solamente Salta Tucumán Jujuy áreas aledañas a nuestra operación de Salta directo con Panamá y con el resto de América nos sentimos orgullosos de que ya ahora cumplimos un año de operar a nuestro quinto destino en Argentina pero también te podría mencionar estamos volando a otros destinos quizás no masivos pero que son muy especiales que ofrecen variedad para el cliente argentino entre esos te puedo mencionar Barbados en el Caribe Copa Hoy opera a Barbados también un servicio que solamente es una conexión a través de Panamá y el público argentino ya puestan en su destino final estamos operando a Puerto Vallarta también lo que es el autóctono destino de playa mexicano es clave que el público argentino lo tenga en su lista de viajes porque tiene muchísimo para ofrecer una gran variedad no solamente lo que decía el autóctono de playa mexicana gastronomía una variedad para conocer diversas actividades alrededor de lo que es el destino de Puerto Vallarta que estoy seguro que el público argentino lo disfrutará muchísimo destino para descubrir con un montón de alternativas muy especial y como vuelvo y repito no me canso de decirlo el compromiso de nuestros socios estratégicos en Argentina es sumamente clave para el desarrollo de lo que son las operaciones de Copa Airlines para el éxito de Copa Airlines ese éxito no fuera posible si no es con nuestros aliados nuestros clientes nuestros socios estratégicos y Puerto Vallarta es un ejemplo de eso quería mencionarte novedades también que recientemente relanzamos nuestro programa de el free stopover o la parada gratis en Panamá para el público argentino que piensa por ejemplo ir a un destino más allá de Panamá por ejemplo Puerto Vallarta por ejemplo Barbados ahora nosotros le ofrecemos la flexibilidad de que conecten Panamá una parada gratis para clientes que se queden entre 24 hasta 7 días sin ningún costo adicional de la tarifa aérea lo único que tomaría es pagar los impuestos obviamente aeroportuarios correspondientes pero en adición a la tarifa es el mismo precio que volar hacia ese destino final que el cliente selecciona entonces que mejor oportunidad de conocer dos destinos en uno Panamá es un gran país que tiene mucho para ofrecer con mucha diversidad historia cultura gastronomía y siendo centro de conexiones de Copa Airlines creemos que es lo propio lo que teníamos que hacer desarrollar este programa con unas nuevas reglas para que incluso no solo sea adquirido por el cliente a través de nuestros canales digamos directos pero a través de cualquier proveedor de viajes agencias de viajes hoy en día puede ser ofrecido sin la necesidad de tener que hacer muchos pasos simplemente el cliente le dice cuánto tiempo se quiere quedar en Panamá entre 24 y 7 días y puede disfrutar de un segundo destino por el precio de una sola tarifa aérea muchas gracias por la extensa nota por lo que hemos contado la verdad que es un placer es un honor para mí nuevamente creo que la experiencia de trabajar con un equipo no solo de ventas Copa Airlines pero nuestros aliados estratégicos nuestros clientes en Argentina ha sido un gran privilegio personalmente a título personal he disfrutado muchísimo esta relación de negocios y amigos que hemos formado a través del tiempo y te diría que el compromiso de Copa se mantiene cada vez más firme nosotros no solamente celebramos hoy 20 años de operar a Argentina queremos celebrar muchas décadas más donde podamos disfrutar de la diversidad del intercambio cultural del intercambio comercial entre todas las naciones y traer a nuestro cliente argentino cada vez más cerca a Latinoamérica esa es nuestra misión en la aerolínea más puntual del mundo y ofreciendo un servicio de clase mundial muchas gracias gracias escuchamos la entrevista que realizamos extensa y con muy buen material con mucha información que realizamos con Fernando Fondevilla Leighton gerente comercial regional para América del Norte en Copa Airlines en la presentación que realizaron aquí en la ciudad de Buenos Aires vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 se vienen las vacaciones hay lugares mágicos ¿ya pensaste dónde podés ir? este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano compra ahora tus pasajes congela el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos acercate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles & Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿protector solar? Sí, ya está en la valija ¿asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistance cuidamos tus viajes cuidamos tu mundo Estamos en el diario de turismo tenemos recomendaciones vení que te cuento Paladini lanzó al mercado su nuevo jamón cocido reducido en sodio así es para vos que buscas una vida equilibrada entre placer y bienestar el mismo jamón con un 30% menos de sodio En el diario de turismo radio ofrecemos información sobre presentaciones y lanzamientos Volvemos al aire de comedios AMM220 y bueno vamos a estar hablando de un evento que se va un evento solidario que se va a realizar el día domingo realmente una muy buena iniciativa que se va a desarrollar para que los chicos tengan regalos de reyes es una muy buena iniciativa de la asociación de hoteles restaurantes café y confiterías estamos en comunicación con Felipe Evangelista titular de café El Viejo Busón e integrante de la cámara de café y bares de la asociación de hoteles restaurantes café y confiterías aquí en el diario de turismo Felipe ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte tal cual una linda idea la venimos desarrollando a Calavana desde hace 3 años pero este año le incorporamos este sentido solidario juntando juguetes para después donarlo en nombre de la asociación de hoteles restaurantes confiterías y café en la ex casa cuna del hospital Pedro de Lizalde Así que le agregamos esta cuota de participación de la gente para bueno para llevarle una sonrisa a los chicos que están internados Totalmente es una muy buena iniciativa que esto va a realizarse el día 5 de enero el día domingo de 16 a 21 los Reyes Magos llenan de magia los bares porteños en esta caravana solidaria Exactamente salen de Gatti Chávez vos sabés que siempre se busca desde los bares notables incentivar la identidad porteña y realmente el festejo de los Reyes Magos tiene una efectividad más importante que la de Papá Noel con el tiempo y la publicidad Papá Noel los fue descolocando a los Reyes Magos y se fue perdiendo pero había una antigua tienda que fue precursora de los Grandes Shopping llamada Gatti Chávez que estaba en Florida al 200 donde todas las familias porteñas iban a llevar a sus chicos a ir a ver a los Reyes Magos y a entregarle su cartillo Doy fe que cuando era chiquito fui Doy fe porque cuando era chiquito digamos estuve con los Reyes Magos ahí en alguna foto de familiar está todavía Tal cual tal cual así es y vos sabés que bueno en la Cámara de Bares con Pablo Montes que es el presidente esta idea tuvo digamos tuvo eco y así es como estamos reviviendo y reimpulsando esta costumbre porteña de festejar los Reyes Magos que en otros países es mucho más importante que la de Papá Noel Claro es una muy buena oportunidad entonces para que de esta forma todo el mundo pueda donar juguetes para los chicos que tanto digamos bien le pueden hacer en esta fecha de Reyes el recorrido de la caravana a ver si estamos bien Felipe a las 26 horas salen de Gatti Chávez y más o menos cada media hora aproximado 16.30 van a estar en el London City en el Perú y Avenida de Magno después de ahí ya vamos a el Bar Iberia estaremos a las 17 17.30 tenemos el Nato Negro a las 18 horas estaremos en Los Galgos ahí en en la Valle y Tallado después ya nos metemos un poco en los barrios en el Bar de Cao en el Bar de Cao en Boedo después iremos a las Violetas y vamos a terminar allá después de las 8 de la noche casi las 9 en el viejo buzón que tiene precisamente un buzón en la esquina y donde siempre a pesar de que la moda se fue perdiendo hay chicos incentivados por sus padres que dejan la carta para Reyes en Magno en este buzón muy muy pero muy emotivo así que bueno es una muy buena oportunidad para disfrutar este día y que los chicos disfruten los regalos una muy buena una muy buena digamos motivo que realiza la asociación y bueno te agradecemos muchísimo el contacto y en breve vamos a estar hablando también del viejo buzón que tiene una una historia muy linda para contar así es pero bueno un saludo grande y gracias por la nota muchas gracias Felipe hasta luego Felipe Evangelista titular de Café El Viejo Buzón e integrante de la Cámara de Café y bares de la asociación de hoteles restaurant cafés y confiterías de nuestro país bueno y con esta muy buena iniciativa que se va a realizar el día domingo a partir de la de la hora de la hora 16 hasta las 21 arranca en Gatichave Florida y Perón y termina el viejo buzón Neuquén 1100 última nota que tenemos en el programa del día de hoy que realizamos hace unos días con la gente de Carisma que estuvo aquí en la ciudad de Buenos Aires estuvimos con el representante Arturo López Nieto director corporativo comercial y de marketing de Latinoamérica y México para Carisma Hotel and Resort junto con Marcelino Suárez representante de Argentina bueno hablamos con Arturo López Nieto y nos contó las novedades de la cadena lo escuchamos muchas gracias Francisco encantado de estar aquí en Buenos Aires primera vez en el país espectacular un recibimiento increíble de la gente y una ciudad preciosa muchas felicidades muchas gracias cómo está la cadena en este momento sabemos que tienen un montón de propiedades en todo el Caribe con reconocido servicio cómo está la cadena hoy en cada una de sus propiedades bien afortunadamente bueno pasamos un 2019 lleno de muchos retos tú sabes tenemos propiedades en República Dominicana en Punta Cana tenemos propiedades en Jamaica tenemos propiedades en Riviera Maya donde tenemos gran parte de nuestro portafolio fue un año complicado hablando particularmente de Riviera Maya pasaron situaciones de inseguridad situaciones de sargazo que por eso estuvimos que atravesar como país pero afortunadamente pese que veníamos viendo un decremento de mercado de Norteamérica nosotros nos anticipamos a esto y mercados como México y Latinoamérica nos ayudaron muchísimo tenemos un portafolio espectacular de propiedades hoteles de lujo un concepto gourmet inclusive que nos distingue del resto de los hoteles del set donde preferimos la calidad versus la cantidad donde le apostamos a que justamente los viajeros tengan una experiencia única una experiencia de lujo una experiencia que llegue a todos sus sentidos y que puedan obtener valor por su dinero es llegar a propiedades donde van a obtener restaurantes especialidades restaurantes a la carta servicios de bebidas premium servicios de concierge mayordomos unas habitaciones espectaculares y unos conceptos únicos hablando de las propiedades tenemos hoteles que no son enormes no son propiedades masivas son propiedades que van desde una villa de cuatro habitaciones hasta hoteles de menos de 500 habitaciones bien personalizado muy personalizado esto nos permite que además de tener construcciones que son beachfront que están construidas frente a la playa todos esos clientes van a tener que caminar menos de lo más lejos 500 metros para llegar a la playa no van a tener que esperar de ningún carrito que pase por ellos y esperar 20 minutos son diferenciales totalmente no son edificios grandes son construcciones beachfront tenemos complejos como el dorado royal dorado casitas y generations que comparten territorio donde todo el hotel se aconseja en más de dos kilómetros de frente de playa entonces todas las habitaciones sales de tu habitación y estás enfrente de la playa entonces es parte del concepto que tenemos propiedades muy únicas son servicios muy personalizados proyectos para 2020 vienen muchos y en el caso específico de Latinoamérica es enfocarnos mucho en el mercado de Argentina es un mercado que en el destino es importante llegan muchos argentinos al destino de Cancún como visitantes de nosotros y para la compañía creció mucho entonces le queremos dar mucha importancia a este mercado por dos razones les encanta la playa y nosotros contamos unas playas espectaculares tenemos playas como la playa de Maroma donde tenemos el hotel el dorado Maroma donde tenemos un hotel único donde es Palafitos el dorado Maroma son 30 búngalos sobre el mar únicos cuando nos preguntan ¿quién es su competencia? realmente si tenemos 30 búngalos sobre el mar en una de las mejores playas del mundo que es Maroma con pisos de cristales de un servicio gourmet inclusive de ultra lujo no hay ningún otro hotel en todo México como tantos no tenemos competencia y esto nos deja como referencia de quién es el grupo no quién es la marca el dorado una marca solo para adultos con un servicio premium con un servicio gourmet inclusive espectacular para una estapa romántica para un viaje luna de miel para un viaje aniversario los convierten en los mejores hoteles por ejemplo el mejor hotel de Riviera Maya yo diría que el mejor hotel de México es este hotel sobre el mar en la mejor playa del mundo y no te tienes que ir ni a Maldiva ni a Piñi y para la conectividad que tenemos de Latinoamérica para los argentinos cualquier conexión directa México Cancún o en la escala que sea para Paramá nos convierte en un destino predilecto para todos los visitantes que quieren ir a las islas del Caribe a Jamaica o Dominicana nos viene muy bien entonces en las marcas de Riviera Maya el dorado queremos apostarle mucho a este concept de palafitos contamos con otra marca familiar que es Generations Riviera Maya un hotel familiar de lujo también contamos con Villa Xolumado en esta sección de Generations escuchamos Arturo López Nieto director corporativo comercial y marketing de Latinoamérica y México en Carima Hotel y Resort contando las últimas novedades se nos fue el programa no nos queda más tiempo agradecimientos muy rápido Five Bit FEGRA Disney Radisson Bahía Príncipe Valle de la Puerta y Aeropuertos Argentina 2000 por los regalos que nos han hecho llegar ahora para fin de año agradecimiento muy pero muy especial para todos Javier nos puso al aire Javier Pensé que estuvo en producción y coordinación de aire mi nombre Francisco Simone nos encontramos el próximo miércoles como siempre a la hora 17 aquí en Ecomedios AM 1220 un gusto haber hecho este programa chau me consulta por un viejo dolor el doctor me dijo no hay remedio para por no va a hacerte bien 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 un día pasado conseguiste otra mujer ¡Yes! 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 Ni que cure el dengue, ni que salve la humanidad Lo único que pido es que nada duela más No va a hacerte bien, no va a hacerte bien Olvidar del pasado, conseguir de otra mujer